Hombre Isaías, metido en el templo, en los mismos días en que había pasado el incidente con Usuías, que allí todo el mundo entraría asustado, y de repente el escenario del templo es transformado. Y de repente Isaías empieza a tener aquella visión de serafines que empiezan a cantar, la santidad le pertenece a Dios, la santidad le pertenece a Dios. Isaías mira esos seres refugentes, esos seres ardientes, y a su vez ver que Dios se ha posado sobre el templo y él ha quedado debajo de la falda de Dios. Y como es natural, bajo esas condiciones, Isaías se espanta, y se espanta porque se reconoce impuro. Fíjense que interesante, Israel no reconoce su impureza, Israel no reconoce su pecado, Israel no reconoce su maldad, pero él entra al templo y se reconoce impuro ante esa visión. Y cuando él se reconoce impuro, acontece algo, obviamente, que presagia, que presenta, que anuncia unos elementos que son sostenidos dentro de la fe evangélica. Por eso la afirmación de Rebeca diciendo que en el libro de Isaías vemos mucho del Evangelio, vemos mucho de la fe cristiana, porque precisamente una de las cosas que acontece es que tan pronto él declara el terror que tiene por su impureza, un serafín de los que está volando va al altar y toma del altar un carbón encendido, y viene y se lo pasa por dónde? Por sus labios. Y a la vez que le pasa el carbón encendido por los labios, también le emite un oráculo, le emite un mensaje y le dice, ahora mismo, tus pecados son qué? Son perdonados, son borrados, y ante Dios no eres un pecador, ante Dios serás un profeta. Con una designación especial, desde luego, esa era una misión especial. Yo creo que la razón de toda esa fanfarria, si le podemos llamar así, ¿verdad? De todo ese acto cúltico, de toda esa liturgia angelical que ha sucedido allí, es porque a este hombre le van a entregar una misión singular. Una misión que marcará una nueva etapa en la historia de Israel. Tan importante es la misión, que en el cielo se pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Noten bien? ¿No dice por mí? ¿Anunciando qué cosa? La concepción evangélica, el planteamiento evangélico. ¿Quién irá por nosotros? Y desde luego, aparece un hombre que por un momento vivió una sensación de terror por su pecado, pero como consecuencia de la redención otorgada, ahora vive que un espíritu de denuedo, de disposición, de convertirse en pregonero, de ser el apóstol, de ser el enviado. Y cuando se pregunte en el cielo, ¿Quién irá por nosotros? Él inmediatamente responde, diciendo qué cosa. Envíame a mí. Envíame a mí. Demarcando qué cosa dentro de la misión evangélica, que el llamado para pregonar el Evangelio, es para todos aquellos que se sienten salvados y perdonados por la fe en Jesucristo. Todo hombre y mujer que se ha sentido en la fe perdonado por Jesucristo, debe proclamar el mensaje de la gracia. Desde luego, Isaías se ofrece para esa misión, pero si vemos el versículo 9 y el versículo 10 de Isaías 6, de nuevo, versículo 9 y versículo 10 dice Él dijo la voz que le habló, el Dios que le habló, le dijo ve y dile a este pueblo oigan bien pero no entiendan. ¿Verdad? miren bien pero no perciba y en el versículo 10 haz insensible con tu predicación oiga, a Isaías lo han comisionado por una cosa que o sea, en lugar de traer convicción de pecado tú vas a ser insensible al corazón de este pueblo con tu predicación, tú vas a hacer que se emboten sus oídos, que se cierren sus ojos, que no vean con sus ojos, que no oigan con sus oídos, que en su corazón no haya entendimiento, porque no quiero que se conviertan ni que sean sanados. ¿Verdad que? ¿Y para qué lo vas a hacer? Ajá, lo vamos a ver ya mismo. Vamos a conocer dentro del contexto y dentro del entendimiento de la misión ¿por qué? ¿Y para qué? ¿Verdad? Ellos serán incapaces. Esto es como una, de verdad esto es una paradoja, ¿no? Y es una paradoja terrible porque, oye, me mandas a predicar para que la gente no se convierta. Digo, yo estoy dispuesto a subetarme a Dios a lo que Él me mande, pero eso es lo que quería Jonás. Pero a mí no. ¿Verdad? Eso es, fíjese interesante, cuando comparamos a Jonás con el profeta Isaías, pues, a Jonás le hubiera fascinado este mensaje. O sea, esta comisión, Jonás hubiera dicho, esta me viene a serillo, esta es la muchacha, ahí sí que yo voy contento, les voy a predicar para que escuchen y no perciban, y oigan y no entiendan. Ahí sí es verdad que yo la pego, pero en el caso de Isaías, ese es su pueblo, ese es su gente, esa es su fe, esa es la gente que está en su entorno. Y ir con este mensaje que no va a producir frutos es una paradoja terrible, porque su mensaje es para endurecer al pueblo, su mensaje es para hacerlos incapaces de escuchar y comprender los signos. el propósito y la intención de Dios. Ahora, desde luego, la pregunta del para qué y del por qué, qué propósito tiene esto, acaso es que Dios va a obligar a pecar a Israel. no, ese no es el asunto, el asunto es que ellos eligieron pecar. la diferencia entre Nínive e Israel, usted sabe cuál es, que Nínive no tenía la ley, que Nínive no tenía la instrucción, que Nínive no tenía los sacerdotes, que Nínive no tenía los profetas, que Nínive no tenía el templo, que Nínive no tenía los milagros, que Nínive no tenía al Dios que interviniera en favor de ellos. Ahora es que Dios dice, tengo conmiseración y tengo pena de esa gente, porque si conocen de mí y me escuchan, se van a arrepentir, pero esta gente no, esta gente es todo lo contrario, esta gente tiene los profetas, esta gente tiene los sacerdotes, esta gente tiene la Torah, esta gente tiene todo el mensaje, esta gente tiene todo el conocimiento, pero por encima de todo lo que tienen, ellos eligieron ¿qué? Pecar. Y ese es un gran problema en la naturaleza humana, porque nadie peca ignorando que lo que hace es pecado. de alguna forma sabemos y entendemos que lo que vamos a hacer es pecado. Está mal hecho. Es desacertar al blanco. Así que, este es un pueblo que ha elegido pecado y desde luego Dios está buscando una alternativa no para destruirlos, para salvarlos. y aquí es lo que está interesante. Fíjese cómo Dios ve la alternativa para salvar a este pueblo. Miren, por ejemplo, cuando usted trabaja con especialistas en la conducta y se trabaja con el aspecto de las adicciones, adicción al alcohol o adicción a la droga, un especialista en la conducta le va a decir con perfecta claridad que no va a haber un proceso de rehabilitación en un individuo con adicción hasta que no se dé duro. tiene que bajar hasta abajo. Si se queda a mitad de viaje aparenta pero no se restaura, no se rehabilita. Tiene que darse duro. Tiene que golpearse. Como decía como decía el jíbaro nadie camienta por cabeza ajena quiero decir hasta que no te rompas la cabeza no vas a aprender la lección. Y Dios ha determinado con Israel encerrarlos en el pecado que ellos han elegido. Porque el pecado siempre oiga bien el pecado siempre tendrá terribles consecuencias. Y de alguna manera de alguna manera ¿Usted no lo ha pasado con un hijo o con un nieto? Nene estate quieto Nene estate quieto No porra Y el nene ahí hasta que finalmente dice a ver ahorita él se va a estar quieto ¿Y cuándo se está quieto? Se cae y se da quieto te lo dije oiga y que fácil en ese momento usted lo coge por el bracito y lo siente y se queda sentadito primero no primero usted lo cogió y se levantaba y gole y se levantaba pero cuando se cayó y se dio el golpe con tu lágrima usted lo agarra por el bracito y lo sienta y se quedó sentadito Dios sabe que la naturaleza humana es esa y Dios ha entendido que a Israel hay que encerrarlo en el pecado que ellos han elegido hacer para de esta manera hacerles probar el fruto amargo del pecado es decir que bajen al fondo y cuando bajen al fondo entonces reconocerán que están mal mire a veces a uno en el proceso de la consejería le da mucho trabajo con algunas personas tengo un hijo que tiene un problema de adicción el que sea ok este y y como usted maneja bueno yo verdad a veces le digo que si sigue así voy a llamar la policía este y la llama no 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 la llama este y le ha hecho algún daño oh si me ha robado como 40 veces ya yo no tengo prenda no tengo sortija no tengo reloj no tengo me llevó los cuadritos mire la casa mía está vacía ah ok si este y lo acusó no 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 yo quiero que él cambie no toca ojo este y y cuando está en esa situación que hace nunca ha hecho nada como para decir déjalo que toque pronto yo yo no sé si todavía soy miembro de esa junta porque obviamente me he excusado en tantas ocasiones a reuniones por la diversidad de compromisos que que no he podido ir y a veces llamo al director oigo todavía yo soy miembro de la junta tuya me dice bueno si si todavía usé el té pero eres pero yo soy miembro de una junta de un programa de rehabilitación que para entrar a ese programa de rehabilitación oiga se necesita